Hay algo que simplemente no soporta la legendaria Barbra Streisand, las mentiras. Y esto ha sido plasmado en Don't Lie to Me, primer corte promocional de su nuevo disco Worlds. De hecho, en esta nueva canción hay un depositario de sus palabras, Donald Trump. Fue hasta después del reciente triunfo del magnate en las elecciones de Estados Unidos que Barbra sintió una gran necesidad de expresar algo a través de su música. How do you sleep? How do you sleep? And terrified. And so I had to use my creative energy to... I had to put it somewhere. And thank God I have music in my life. So I can... I have a forum, I have a way to express my feelings. How do you sleep? How do you sleep?